Muchas gracias. Buenas noches. Aquí, Carlos, mira al frente. Carlos, aquí al frente, Carlos. Aquí al frente, por favor, mírame. Aquí a esta cámara, Carlos. Gracias. Señor Juan, Carlos. Juan, la primera pregunta sería, hablas de 13 lunas consecutivas, ¿qué significa ser ganador de 13 lunas consecutivas? Quiera la gente aplaudirte, cubrir a tus conciertos, verte en el escenario. Si le respondes, por favor. Claro, bueno. Primero, es una alegría enorme. Como lo dije hace un rato, que a veces los sueños tardan en cumplirse, pero el día que se cumplen, empiezan a llegar todos por montones y muchos más. Entonces, recibir por tercer año consecutivo una luna para mí también significa mucho. Es una gran responsabilidad, porque aquí se está celebrando el espectáculo de nuestro país y que también nos obliga a nosotros los artistas a hacer mejores conciertos para el público, que la gente que paga un ticket realmente vea un concierto que le valga la pena. Y como lo he hecho, dedicado a todas las personas que hacen posible mi concierto, son más de 40 personas que suben y que están tanto delante como atrás del escenario trabajando para que esto ocurra. Si tienen alguna pregunta, compañeros, adelante, por favor. Sí, Carlos, Alma Rosa Capacho, del Sol de México. De días pasados, en tu anterior auditorio nacional, tu disquera te certificó triple latino más discos de oro, que eso habla de que ya en México se paga la música a través de la plataforma digital y que mejor que a través de un artista mexicano. ¿Qué puedes decir de eso? Que eres uno de los pioneros que se comercializa música en plataforma digital y que se paga finalmente. Bueno, ha cambiado mucho la música, ha cambiado la manera de consumir música. De hecho, no necesariamente los artistas que se consume su música digitalmente son los artistas que llenan los conciertos y viceversa. Sin embargo, pues es una enorme fortuna cuando logras con contar todo, ¿no? Tanto que la gente escuchando música, las plataformas digitales, compre discos que todavía, afortunadamente mi disco Guerra me acaban de dar el premio Mixon, el disco más vendido del año. O sea, el disco físico todavía sigue también llegando a la gente. Y por otro lado, pues eso, que el público venga, ¿no? Tan solo con Guerra hemos llenado ocho veces en la auditoria nacional. Estamos, pues ya anunciados para hacer la gira en la área de la Ciudad de México el pasaremos, es el 5 de junio. Y el año que viene, pues también estaremos visitando muchos países que estarán en concierto por primera vez, pero que también, justamente las plataformas digitales nos han ido indicando que son algunos de los países donde mi música se creen súper más. Este año, de hecho, cierro, por ejemplo, en el hipódromo de Palermo en Buenos Aires. Hago mi primer concierto en Uruguay. Y bueno, y seguiremos. El año que viene seguiremos haciendo más conciertos en España. Hicimos 20 conciertos este año allí. Y bueno, y creciendo, creciendo, que de eso se trata. Como digo, tratando de hacer música de calidad, sin canciones, esto, nada existe. y para que el público también se siga identificando con lo que hacemos. Carlos, Ned Domínguez del show, genial. Primera, felicidades por esa luna nuevamente que te llevas a tu casa. ¿Tiene una dedicatoria especial este premio? ¿Se lo dedicas a alguien de tu familia? Bueno, lo dediqué en esta ocasión, como dije, a todas las personas que tienen un sueño. Este año yo cumplí 15 años de que comencé mi carrera en la televisión por la academia recordando que yo vengo de un pueblo chiquito de México, de Tlaxcala, de Guamantla, donde pareciera que los sueños grandes están prohibidos para nosotros. Y creo que hoy más que nunca es importante recordarle a la gente donde quiera que se encuentre que si tiene un sueño tiene que perseguirlo y tiene que luchar por él porque tarde o temprano se cumple. Entonces, por eso hoy esta tercera luna se la quería dejar a todos aquellos sueñadores. Hola Carlos, cuéntanos del nuevo formato que vas a tener en tu concierto 360 en la Arena Ciudad de México. Cuéntanos. Sí, estamos preparándolo. Vamos a estar de hecho primero en la Arena de Monterrey el 28 de febrero para cerrar después aquí en la Arena Ciudad de México el 5 de junio. Es un formato pues diferente al que hemos estado haciendo. Vamos a armar algunos números extras para que sean todavía más espectaculares, pero sí queremos cerrar pues por todo lo alto y esperemos que nos acompañen todos tan invitados. pero sí, estamos emocionados ahorita con ese proceso. Por acá, al frente en medio. Oye, pues muchas felicidades. Tuve el gusto de ver tu concierto de la Gira Guerra y bueno, este premio es para lo mejor de los espectáculos en México. Se notó que invertiste, que apostaste por bailarines, por escenografía. ¿Qué te gustaría hacer en tu siguiente paso ya que conquistaste la luna y que lo hiciste por un espectáculo de ese tamaño? Pues mira, como lo dije hace un rato, he tratado de realmente pensar mucho en el espectador, que la gente se lleve una experiencia vivida en tu concierto que vaya más allá de ser un artista que se sube a cantar canciones, sino que realmente se cuenten historias. Yo que vengo también del teatro musical, pues he tratado de robarme muchos elementos de eso para traerlos al escenario de conciertos. Como bien lo viste, hay muchos elementos también teatrales que me ayudan a contar mejor mis historias y también me he rodeado de gente que es muy importante dentro de la danza, dentro de las artes escénicas, del teatro, de las bellas artes, y creo que de esa manera hemos podido hacer este show que hoy es premiado y pienso seguir haciéndolo. Creo que sobre todo los artistas mexicanos a veces no nos arriesgamos tanto hacer este tipo de espectáculos, pero yo me inspiro mucho en los shows que hacían esos grandes maestros de antes. Tuve la oportunidad de cantar en este mismo escenario con el maestro Juan Gabriel y recordé que salían no sé cuántas personas en el escenario tanto cantando como tocando y yo creo que eso es algo que a mí me gustaría también seguir haciendo, seguir ofreciendo un espectáculo que cuando la gente venga sabe que va a haber algo grande y entonces, bueno, pues de ahí nos inspiramos. Yo creo que deberíamos inspirarnos muchos más artistas. Jorge Santamaría, Musicalmente Hablando, Carlos, definitivamente tú has luchado mucho, has trabajado mucho por esto, pero por tres años consecutivos has dejado en el camino a grandes por el deseo de las lunas, se los has ganado, se los has quitado tres años consecutivos. El éxito también compromete, ¿a qué te sientes comprometido ahorita que durante tres años has obtenido esta presencia y muchas otras en tu carrera? Creo que eso también no es nada sencillo. Como bien lo dije hace un ratito, este premio no lo siento que me lo gane yo como artista, me lo gano por el espectáculo que ofrecemos, es lo que se premia aquí y por eso es que lo dedico a toda la gente que forma parte del proyecto, que hace posible que se haga un show así. Creo que pues todos hacemos lo que hacemos no por ganar un premio, sin embargo, como bien lo decía a la maestra ganadora de la luna o mejor ballet, tenemos suerte en los que hacemos lo que amamos y por encima nos premian por ello. Muchas gracias, tenemos una última pregunta, por favor. Gracias a bien como escucha la bandera, ¿qué le puede decir a las nuevas generaciones que al igual que tú nos han comenzado con los cantantes y por hacer muchas pruebas más por el trámite en este caso también que le puede decir a nuestros jóvenes que al igual que las personas que nos han llegado pues lo más importante yo creo que hoy la gente piensa que uno sueña, se lo pide al universo y el universo te lo baja. Realmente no funciona así, funciona así pedirlo, desearlo, pero lo trabajar y tener la paciencia es suficiente, ¿no? Y creo que vivimos todos con mucha prisa queriendo que todo ocurra mañana mismo, hoy mismo y ahí es donde yo creo que está la responsabilidad de todos los que hemos tenido la oportunidad de alguna vez cumplir un sueño, de contagiarle a los demás, de que sí, sí se cumplen los sueños pero hay que trabajar para tenerlos, ¿no? Nada es la gratis y sobre todo eso, tener paciencia que a veces pasen daño, dos años, tres años o los que pasen como decía yo, yo estoy aquí quince años después pero hasta hoy empieza a haber muchas cosas que había soñado desde hace quince pero pues te das cuenta que vale la pena, no vale la pena esperar pero sobre todo pero sobre todo vale la pena trabajar muchas gracias y buenas noches a todos que guapo gracias gracias gracias